y hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el macho chicos el día de hoy les tengo una súper buena noticia la neta es una mamada y es que como vi en el vídeo que subí que dije que me va a retirar estuve revisando los comentarios y vi que muchísimo el 95% los mensajes era diciéndome que no me vaya del free chicos así que decidí comprar esta cuenta que ustedes pueden ver aquí volví al free chico compré esta cuenta que ustedes pueden ver miren que no tiene tanta medalla así como la otra porque esa otra cuenta ya yo no quiero ni verla la tengo ahí abandonada la otra cuenta esa cuenta se va a quedar así esa cuenta nada la voy a coger para hacer tiktok y cosas así el día de hoy le voy a mostrar esta cuenta no está tan chetada como la otra pero ustedes saben como yo pongo las cuentas que yo la garrita cheto todita la cierto esta cuenta no tiene casi nada pero igual se la voy a mostrar para ustedes vean lo que tiene vale así que quédense este final del vídeo no olviden dejar su hermoso like y suscribirse si todavía no lo han hecho amigos y sin nada más que decir vamos a mostrarle todo lo que tiene mi nueva cuenta de free fire chicos bueno amigos como ya le dije esta cuenta no se parece en nada y nada pero en nada a la otra cuenta porque la otra ustedes saben que será una de las mejores cuentas de la región la mía vamos a empezar por los personajes le faltan muchísimos personajes a esta cuenta pero yo se lo voy a ir comprando todo ustedes pueden ver hasta antonio le falta hasta antonio le falta e inventario vámonos al inventario esta cuenta tiene desde el pase destructor en adelante desde el pase destructor en adelante tiene esta cuenta como pueden ver aquí tiene estos pases viejo ayer le compré esto ayer le compré eso porque no lo tenía y vamos a ver qué más tiene por aquí no tiene tantas cosas como la mía ya le dije así que se la va a encontrar un poquito rara yo la verdad me siento raro en esta cuenta porque no tiene tantas tantas cosas así como la mía pero mire acostumbrando poquito a poquito porque yo la voy a aceptar está también le voy a poner us ya ustedes van a ver todo lo que va a tener esta cuenta guarden este vídeo para que ustedes vean después el nuevo vídeo que le voy a traer después que yo le compré le saca la tienda entera le compré de todo esta cuenta porque la voy a poner súper 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 chetadísima no tienes tanta cosa de niña ni tiene tanta cosa de niño tampoco pero para empezar otra vez está buena la cuenta para mí está buena la cuenta pero qué idiota los fondos me lo van a mandar aquí a esta cuenta los fondos me lo van a mandar para acá todos tienen los dos angelicales como pueden ver el azul y el verde y que el verde perdón el el rojo el azul y el rojo tiene lo tienen los dos no tiene tantos tenis que digamos no tiene tantas incubadoras que digamos tampoco pero esta cuenta la voy a poner súper chetada ustedes lo van a ver que si no tiene tantos trajes completos tampoco bueno no tiene casi nada esta cuenta chicos pero esta va a ser una de las mejores cuentas de las regiones también porque yo me voy a dedicar a eso me voy a dedicar a chetarla muchísimo en colección hasta las armas evolutivas le faltan algunas también chicos le faltan algunas armas evolutivas pero poquito a poquito la derecha estando yo esta cuenta porque tiene que ser una de las mejores cuentas de las regiones la cuenta de besito tiene que ser una de las mejores cuentas de las regiones y yo me voy a encargar de eso ustedes van a ver que si eso se le llama estrategia no tiene la pre orden del game el tiene el paso de game el pero tiene la pre orden por aquí tiene esa patinenta que me encanta los paracaídas tiene muchísimos paracaídas aquí tienen muchas cajas también vamos a poner otra caja porque esa no me gusta vamos a buscar otra esta cajita es hermosa vamos a poner esta vehículos también tienen unos cuantos vehículos por aquí vamos a ver si tiene muchos vehículos los fondos también vamos a dejar ese fondo hasta que me mandan el de influencia era esta cuenta después que me mandan el de influencia él se lo ponemos sí bueno vamos a seguir entonces por aquí y con los también le voy a dar ese mismo fondo que tiene hasta que manden el otro por aquí los pines y creo que eso es todo lo que tiene esta cuenta faltan las armas pero vamos a mostrar el ser aquí como pueden ver tiene estas armas evolutiva tiene una dos tres y cuántas cultivas son como cinco faltan dos evolutivas entonces y no tiene tantas armas de incubadoras que digamos muchos dirán pero besito porque no te compraste otra cuenta mejor que esa lo que pasa es que yo no confío en todo el mundo y el chico que me vendió esta cuenta es un amigo mío de confiar y por eso se la compré a él pero ustedes saben cómo soy yo que cheto la cuenta al máximo los pasos aquí por lo menos no se venían en blanco están todos completitos y nada amigos esta cuenta yo la voy a poner como le estoy diciendo súper chetadísima súper chetadísima súper chetadísima acuérdense de este vídeo y nada chicos nos vemos hasta la próxima espero que haya gustado mi nueva cuenta algo es algo a muchos no les gustará a otros si les gustará pero a me gusta que es lo importante y sé que me voy a sentir un poquito mal porque no tiene lo mismo que la otra pero yo la voy a aceptar vale así que ya saben cuídense mucho y vemos hasta la próxima chau